Querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. Ahí lo tenemos a José. Querido José, ¿cómo andás? Qué alegría verlo. Igualmente. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Hablando de los dos momentos de anoche, impactantes, ¿no? Obviamente. Y los dos candidatos antes del debate. Estamos a una semana, el próximo domingo, ¿no? Nos falta casi nada. A mí me gustaría preguntarte cómo lo viste el candidato Milley. Sí. Porque algunos lo vieron bajando 150 cambios, ¿no? Solo 150, Eduardo. Bueno, ¿no? Solo 150. No sé, por ser generoso. No, yo te diría que lo vi y lo hemos entrevistado todos los tres varias veces. Lo vi en un modo, no puedo errar, porque estoy en la campaña final. Lo vi en un modo, esta batalla final con Massa, y lo dijo también Onda Record en ese contexto, dice, ojo con las encuestas, porque las encuestas, si bien me dan a mí arriba, lo decía por él mismo, ojo que está la batalla final, está palmo a palmo, y a no confiarse en eso, al menos lo que cree él es que no hay que confiarse, porque todo el aparato estatal, y esto que contaba recién Javier Lanari respecto del plan Platita, dice, el plan Platita a Massa le funcionó. Claro, obviamente. Dice, no le puedo pedir, y fíjate esto. Escuchame, de 27 a 36, creció 11 puntos, ¿no? Y decía, a personas que pasan de 0 a 93 mil pesos, a 100 mil pesos, a 150 mil pesos, les significa mucha plata, y no puedo pedirles que piensen en la macroeconomía. Igualmente, yo creo, pan para hoy, hambre para mañana, porque como decía Rosy hace un rato, eso te lo diluye la inflación. Absolutamente. Pero bueno, qué sé yo, absolutamente. José, esta ampliación del préstamo para trabajadores que cobran con su cuenta sueldo, hasta un millón de pesos, a comenzar a pagar dentro de tres meses, ¿no? Si querés algo más de pan y circo, te soluciona el ahora y después que Dios nos ayude. Creo que en eso no repara Massa. Les funcionó y están duplicando la herramienta. 50 mil precios vencen justo el día después de la elección, con acuerdos que no se van a renovar, al menos no en su mayoría, según el sector privado. Las prepagas están congeladas casi hasta los 10 días después de la elección. Lo que está pasando hoy con los combustibles es ficción. Lo que va a pasar también en materia de ese billete que te dan o que están emitiendo hoy por hoy, no tiene ningún tipo de respaldo. Lo que pasa es que estamos tan, pero tan sumidos en el corto plazo y tan sumidos en la desesperación económica que parecía no importar el día después. Mirá, todos los precios en estos últimos cuatro años crecieron mil por ciento, algunos productos alimenticios, o arriba de mil por ciento, en los últimos cuatro años. Ahora, pero el boleto está a 56 mangos, quedate tranquilo, y el del tren tampoco va a aumentar. Te están reventando con la inflación en la República Argentina, pero quedate tranquilo con el boleto del tren. Pero hay un efecto invisible, más perverso todavía, que es cuando Massa lo exhibe en el diálogo de anoche con Luis, José Eduardo, cuando él dice, no le demos vuelta, es nafta a 800 mangos y es boleto a mil. En el fondo está diciendo, me van a necesitar a mí para que yo te subsidie y yo les rebaje. No es, yo aspiro a que ganes con tu dinero, puedas pagarte lo que vale el boleto y lo que vale la nafta, acá en cualquier país vecino. Entonces, esa es la médula populista. Ese es cuando el populismo toma a la gente en la esclavitud y te terminás acostumbrando. Decir, no, no, entonces no me lo saquen al protector, que gracias a él, el boleto vale lo que vale desde hace una pila de años. Yo te puedo asegurar que en la calle eso pegó mucho, porque ahí ese miedo fue clave. Sí, y aparte un dato adicional a Pablo, no le vamos a explicar esto que es de la República de Córdoba, pero en gran parte de las provincias ya pagan esos valores sin los subsidios que tiene la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Entonces, cuando miran los valores de referencia y dicen, ¿cómo llega a 1.100 si nosotros en nuestra ciudad ya no tenemos ese subsidio macro y no pagamos 1.100? Pero está sirviendo, lamentablemente digo, porque ojalá se debatiera entre dos proyectos de país con verdades de los dos lados. No se está discutiendo con verdades y a mucha gente que está hoy en el 40% de la pobreza le decís un boleto a 1.100 pesos y ya directamente no escucha más. Porque el resto del país está financiando o bancando a Lamba. Totalmente. Y nosotros somos beneficiarios de eso, justamente, ¿no? Totalmente. Totalmente, y es donde puede ejercer la presión, digamos, la especie del síndrome de Estocolmo. Cuando los Schiaretti gritaban desde siempre el tema ese de Lamba. Obviamente, y de ahí viene que en algunas provincias, el provinciano, dicho por un provinciano no es despectivo, sino los que venimos a las provincias, tengamos ese pequeño margen de autonomía, de emancipación por este síndrome de Estocolmo que ejerce el populista sobre Lamba. Fundamentalmente sobre el conurbano. Entonces, te ejerce el miedo porque te dicen, te lo saco, mirá la plata que te regalo. Mirá la plata que te regalo. A los de las provincias no les regalan la misma plata. Entonces, ahí yo veía que había estado pidiendo a Córdoba perdón. Me mandaban... Me mandaban... Hay una foto con Urtubey. Por eso el tuit de Urtubey, ¿no? Hay una foto con Urtubey. Mirá. Ahora se explica el apoyo, ¿no? Y esta foto, para algunos cercanos a Sergio Massa, implica, se viene una nueva etapa en la República Argentina. Una nueva etapa. Una nueva etapa en la República Argentina. Yo quiero recordar que esta alianza Massa-Urtubey no es de ahora, es como vos contabas antes. Eso fue el pacto de Roldán. Allá por el 19, pero no fue el 19, cuando quisieron armar ese peronismo republicano con Lavagna, Urtubey, Schiaretti, Massa. En ese pacto de Roldán, una mesa en un quincho privado, allí en el restaurante Roldán, donde fue solventado y además ese pacto electoral para llevar a Sergio Massa a la presidencia, ahí estaban Vila, Manzano, Tinelli y otros tantos empresarios que apostaron económicamente a ese grupo político. Así es. A ese grupo político. Y concuerdo con vos, lo que llama la atención de Urtubey es que siempre se manifestó anti-Kirchnerista. Exacto. Aún siendo gobernador. Exactamente. Aún siendo gobernador, ¿no? Anti-Kirchnerista rabioso, por lo menos eso es lo que decía. Y ahora termina... Eduardo, lo voy a decir, para mí Urtubey finge demencia, ¿no? No creo. O es un buen artista. No creo. Compra el Massa versión 2015. Urtubey de mente, no me lo compro. No, no... Es un hombre político. Sí, sí. Al menos públicamente. Al menos públicamente. Porque, a ver, compra, mejor dicho, compra el Massa. Compra el Massa. El Massa que le dice, vas a ver cómo me despego de Cristina. Exactamente. Ahora, hay algo que me hizo ruido de este domingo. Perdón, querido del Río. José. Perdón, Josecito, te tenemos ahí parado. Florero, perdón. No, no. Disculpa. Estoy escuchando con atención. No, 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 pero quiero que vos también digas lo tuyo. Porque, para mí, de todo lo que dijo Sergio Massa, porque dio algunos datos importantes, ¿no? Sí. Lo del FMI es importante, lo que tiene que ver con las microdevaluaciones me pareció importante. Pero lo más importante que dijo Massa ayer tuvo que ver con la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. Yo pensé que en ese tema se iba a diferenciar de Cristina y que en ese tema tuvo la oportunidad Sergio Massa de decir, ¿se dan cuenta que yo no tengo nada que ver con Cristina? Porque esto lo quiere Cristina, el juicio político. Detrás de eso están dos alfiles muy importantes de Cristina. Uno es Moró y el otro es Teylade, que están llevando adelante ese juicio político para la impunidad de Cristina. Entonces, si Sergio Massa ayer tuvo la oportunidad de decir, no, señores, yo no voy a seguir con eso, no, señores, para mí la Corte se respeta. Tuvo la oportunidad, no lo hizo, para mí quedó pegado, desgraciadamente, quedó pegado a Cristina y a lo que quiere Cristina. Su impunidad. No sé cómo lo notás vos. No, y más cuando venís de un fin de semana en el cual el propio Schiaretti había dicho todo lo contrario, diciendo que el gobierno kirchnerista de Massa, recordemos Schiaretti, uno de los lugares donde tiene que ganar votos, en este caso Sergio Massa, que es Córdoba, también cuando fue el propio Roberto Lavagna, que Roberto Lavagna, en esa foto que estamos viendo abajo, es la que soñaba también Sergio Massa, de mostrarse abrazado, y el propio Lavagna se manifestó sin ningún tipo de dudas respecto de lo que supone un avance contra la justicia. Y un dato más, ¿no? Bueno, Mauricio Macri, por citarte a alguien, y un dato más de la foto de abajo. El primer empresario que salió a respaldar a Massa en esta nueva etapa fue José Urtubey, que es hermano de quien estamos viendo allí, dentro de los industriales, dio varias entrevistas exactamente diciendo que él apoyaba públicamente justamente a Massa. Pero fíjense qué interesante lo que hemos ido construyendo entre la foto y los comentarios que está haciendo Eduardo y José. Hay dos de esos ex socios fallidos del peronismo republicano, de la alternativa republicana, que no le creen a Massa. La versión 2015, la versión previo al 2019, ¿no? La opción no kirchnerista. No se la creen. Lavagna y Schiaretti. Le dicen, con la corte no. No, el que compra el paquete entero es Urtubey. No me queda claro Lavagna. ¿Vos creés que no? No me queda claro, no. Bueno, al menos dice lo de la corte, lo de la corte es como un límite. Va a ser uno de sus principales, lo dijo el propio Massa, Lavagna, padre, va a ser uno de sus principales referentes y asesores económicos. ¿Y por qué emitiría...? No creo que como ministro, porque creo que como ministro va a elegir a otro que no tiene que ver con el peronismo, me parece a mí, por los datos que tengo. Pero Lavagna apoya a este Sergio Massa. Bueno, ¿y por qué saca un tuit de la corte? A mí me llamó la atención. Pero, ¿se quedó sin retorno, José? Se quedó sin retorno. Bueno, poné a Massa ayer aquí con Majul. Sí. Con Majul, claramente, pero usted con la corte, ¿qué va a hacer? Sí, dale. Sí, pero ¿estás en contra del proceso de juicio político contra esta corte o a favor? No, 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 pará, no lo conozco, no leí ni siquiera los planteos, no es un tema, es un tema del poder legislativo. Cuando te conviene, independencia de poderes, cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con el otro, no es así. Pero al margen de eso... Deberías conocerla porque soy el candidato de presidente. Por supuesto, después del 19 de noviembre, no solamente eso, digamos, no solo voy a ponerme a leer los fundamentos, sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima, de la política chiquitita, sino que hace a la vida de la gente. Sí o no. Mirá que simple que era, ¿eh? No. No, no estoy en contra. Sí estoy en contra, eso es lo que tendría que haber dicho. Sí, estoy en contra. Después explica lo del 19, si tenés ganas. Sí, estoy en contra. Ahora, cuando dice, no lo leí, no leí los fundamentos, no le creo nada. Porque si hay algo que Sergio Massa hace es leer absolutamente todo. ¿Vos? Sabe todo. Todo. Tiene toda la información al segundo. Pero poneme, Pablo, vos creés, poneme los dos diputados, alfiles de Sergio Massa del frente de todos. Lo que te mandé hace un ratito. Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán, dos de la Cámara, de la Comisión de Juicio Político, dos de los principales impulsores son del frente renovador. Que no tiene contacto, Sergio Massa, con sus, con sus... No le creo. Mirá, ahí está. La verdad, no le creo. Este vocal, Ramiro Gutiérrez. Mirá si no lo van a llamar por teléfono después de cada reunión. Ahí están, ahí están los integrantes, mirá. Daniel Goyán, ahí está. Seguí pasando para abajo. Que además dependen de Cecilia Moró, de la Presidenta de la Cámara. Exactamente. Ahí está. Que es del frente renovador. Ahí está. Esos dos vocales, Micaela Morán, responden a Massa, a Sergio Massa. Es como cuando Massa se despega, José, querido Eduardo, de el operativo miedo, la campaña del miedo de los trenes. Dice, no es mi área, es el área de transporte. Creo que... Bueno, ahí me pareció uno de los puntos, Pablo y Edu, uno de los puntos más sobresalientes de lo que le dijo mi ley. Le dijo, no me como esto, no la patea afuera. Si a usted realmente le importa la institucionalidad, le importa la República, ¿por qué no echó al Ministro de Transporte? Si a usted no le gustó esa jugada que hizo Sergio Massa concretamente, pero lo hizo su Ministro de Transporte, ¿por qué no lo echaron? Y me parece que ahí también, ¿no? No hay adjetivos respecto de, si no querés correr el fleje respecto a lo que es la República, bueno, tenés que tomar algún tipo de decisión y hoy es el Presidente, entre comillas, en ejercicio. Porque el Ministro es de él, porque lo puso él, porque en el loteo del poder, Transporte, en los cuatro años de Alberto Fernández, ha sido de Sergio Massa. O sea, le responden a Sergio Massa. Todo lo que haga el Ministro de Transporte en el área de transporte, Sergio Massa lo avala o no lo avala. Con lo cual, creo que dejó al descubierto. Lo que, antes de despedirte, José, querido, tiene todo el diario encima. Me cuentan, no lo escuché, lo ha tuiteado él mismo, que ha ido a Córdoba a pedirle perdón a los cordobeses. Bueno, obviamente, fue a Córdoba a seducir al voto de Yagyora, el de Schiaretti, el peronismo. Al peronismo tradicional. Al peronismo. El voto cordobés es muy antiperonista. Exacto. Muy antiperonista. Recordemos que el voto cordobés fue clave para que Macri sea presidente. Más de 700 mil votos sacó Macri. Y esa diferencia lo hizo a Macri presidente gracias al voto cordobés. Y, obviamente, ahí tiene que ir Massa y fue a seducir un poco a ese voto para sacarle a Milley. Exacto. Para sacarle a Milley. Básicamente es eso. A ver, ¿tenemos la partecita de Massa pidiendo disculpas? A ver. Sé que es una provincia que a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y por su crecimiento, muchas veces sintiéndose sola. Muchas veces sintiendo que desde el Poder Central se le dio la espalda. Muchas veces sintiendo que era injusta la distribución de ingresos respecto del aporte que hacían. Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses. Por la parte que me corresponde desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota, de que Córdoba como corazón de nuestro país sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la nación. De los cuatro años que estuvo él... Bueno, de la Sota fue su socio político. Obviamente. Con muchas oportunidades, ¿no? Y fue, Eduardo, en el único momento en donde los cordobeses lo vieron con un poquito más de buena cara a Sergio Massa. Cuando pide perdón, me imagino que debe estar pidiendo perdón por... Cristina detestaba a los cordobeses. Totalmente. Así como detestaba a los porteños, detestó durante años a los cordobeses. Los detestó. Y Alberto Fernández lo ninguneó, ninguneó a los cordobeses. ¿Te acuerdas que...? Otro país. Después se decía... Bueno, otro país. ¿Te acuerdas? Otro país. Además, pareciera que no. Bueno, ahí para mí, te digo, hay que ponerle un punto también adicional respecto de la lapicera en esta época, ¿no? Porque, digo, se habla en tercera persona de lo que viene, pero las transferencias discrecionales hoy del Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Economía van para la provincia de Buenos Aires, van para Axel Kicillof. Hay algo que reconocerle también en este caso a Massa y es que los tres últimos movimientos, si uno ve las tres últimas fotos, tienen que ver con buscar en la pecera ajena, ¿no? Primero fue a los repartidores de Rappi, de Pedido Ya, con una foto donde les prometía también un plan platita a los distribuidores con un sindicato que no piden, con cambios de reglas de trabajo que no están pidiendo. Después fue a las fuerzas policiales, donde también se sabe que el voto es mucho más fuerte para mi ley. Y ahora va a Córdoba, donde también, digo, está buscando claramente en los lugares donde no tiene votos. José, querido, bueno, abrazo grande, ojo que hay un comunicado de algunos legisladores de mi ley, que no están de acuerdo con el pacto con Macri. ¿Lo tenés ahí? Una nueva decisión, ¿no? Sí. Hoy hay una reunión clave al respecto. Ocho diputados, no leo. Ocho diputados provinciales de 13 electos en el territorio bonaerense le dicen a mi ley que rechazan la intención de Macri de cooptar y colonizar la libertad avanza y llama, junto por el cambio, juntos por el cargo, tal como lo hacía mi ley. Interna en la estructura bonaerense. Interna en la estructura bonaerense, me parece, de la libertad avanza. Y una salvedad, ¿no? De ahí hay que empezar a cruzar los nombres con lo que veníamos charlando hace tiempo, ¿no? Porque en esto hay cierta improvisación en el armado de listas. Cuando vos mirás, digo, claramente la alianza de mi ley hoy no está siendo con Juntos por el Cambio, si Juntos por el Cambio implosionó, ¿no? Está siendo con una parte del PRO y no es Juntos por el Cambio. Digo, cuando crucemos los datos de quiénes y por qué, va a saltar también un poco la banca respecto de quiénes son. Mirá el título, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. ¿Eh? Legisladores de la provincia de Buenos Aires, abajo firmantes, electos el 22 de octubre, integrantes de los partidos que conforman la libertad avanza. Estamos convencidos que nacimos a la vida pública nacional para revertir décadas de decadencia, responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver también la trazabilidad de esas incorporaciones porque había ex-masistas, digo, ex-Frente Renovador, ex-Francisco de Narváez, ¿no? Ahí está la punta del ovillo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Masa, todos los caminos conducen a... Y era ruido dentro de la libertad avanza. No te quepas. El ruido ese, ese ruido todo beneficia, obviamente, a Sergio Masa. Todos los caminos conducen a Masa. Querido José. Abrazo grande, amo. Abrazo grande. Abrazo muy grande. Hablando de mi ley, hay un nuevo video que hoy corrió por las redes sociales. A ver si lo tenés, ponelo, si lo ubicás. Querido Pablo, dale, ponelo. En unos días, los argentinos vamos a ir a las urnas a votar. Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. Pero esta elección no se trata de mí, se trata de vos. Esta elección se trata de si queremos seguir por este rumbo que hace décadas nos conduce al fracaso o si queremos hacer algo distinto. No te quiero pedir tu voto para que me des el poder a mí. Te lo quiero pedir para poder devolvértelo a vos, para que puedas ser el arquitecto de tu propio destino. Los políticos no van a cambiar. Los únicos que pueden cambiar son los argentinos de bien, votando por algo diferente. El futuro de la Argentina está en tus manos. Punto y aparte. Cambió el tono. Abrazo con la gente. Cambió el tono, los modos. Pero creo que en el punto y aparte trata de sostener esa firmeza o ese cambio copernicano que quiere establecer. No es más, viva la libertad, carajo. No, ni la motosierra. Claro, obviamente. Ahora, veremos cómo se preparan para el debate. Creo, Eduardo, que el debate va a ser... Y va a ser un antes y un después, me parece. Y si ya tuvo mucho pico de atención el primer debate, el segundo un poquito menos quizá. Imaginate este. Este es David contra Goliat, este es todos los mano a mano que uno puede imaginar, épicos. Porque además ahora está todo rodeado con las redes de una épica de un campamento y del otro. Y por la modalidad del debate, que van a poder estar parados. Hay quienes dicen que lo favorece, digamos que el marco estructural del debate lo favorecería más, porque tiene más entrenamiento. Micrófono abierto todo el debate. Todo el debate. O sea que lo habíamos dicho, ¿te acordás? Sí, sí, sí. ¿Por qué no dejan abierto? Porque ahí también se nota quién es quién. La espontaneidad, claro. ¿Quién es quién? La repentización, el poder de repentización. O de mala educación. Exacto. Por ahí, ¿no? Sí, porque a lo mejor un candidato cree que una reacción espontánea, no coachada, le puede generar una ventaja y es todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? El lenguaje no verbal. Exactamente. Se nos vienen... Están apareciendo encuestas por todos lados, ¿no? Por todos lados. Yo, a ver, una de analogías que tengo aquí en mi mano. Analogías tiene que ver obviamente con el gobierno, ¿no? La verdad que es de la cámpora, puro. Le da 42, 4 a Sergio Massa, 39, 7 a Javier Milley. Pero hay otras también, ¿no? La gran mayoría de las encuestas le dan a Milley arriba de Massa. Sí. La mayoría, ¿no? Creo que de 9, 6 le daban una ventaja, pequeña ventaja o más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo de 6 tengo 4 que le dan arriba a Milley y 2 que le dan a Sergio Massa. A Trasintel, que le fue muy bien... Los brasileños. Los brasileños. Esa le da 52 a Milley, 48 a Massa. Sí. Después, IA, no sé qué es IA, es 52, 5 a 47, sí. Inteligencia analítica, me parece que es. Ah, inteligencia analítica. A Aresco, Julio Aurelio, ¿no? Es Julio Aurelio. Que la verdad es muy serio y por lo general siempre es a favor del gobierno. Le está dando 52, 4 a 47, 6. Milley arriba de Massa. Sí. Se ve 57 a 49, 3. Cristian Boutier. Arriba, arriba Milley. Exacto. Siempre más o menos en el margen de error, ¿no? Sí, más o menos. Analogía, la que te acabo de decir. Y después Subán, Subán Córdoba. Subán Córdoba, exactamente. Esa le da 49, 9 a Massa, 46, 9 a Milley. ¿Viste cómo lo ha explicado Massa a los propios? Massa les ha dicho, tranquilidad, tranquilidad. Ah, esto porque se midió en la semana de la crisis del combustible. Claro. Pero eso, como ya lo solucioné... Eso ya se terminó. Se terminó. Entonces ahora el tracking da distinto. Exacto. Y lo que dicen también algunos, he escuchado a algunos periodistas del gobierno, ¿no? Decir, todo lo que sumó Milley ya está. Ahora se viene la gran arremetida de Sergio Massa. Ya está. Todo lo que pudo aportar Macri ya está. Ahora, porque ahora hablan del Macri-Mileismo o del Milley-Macrismo. Sí, sí. ¿No? Son las dos definiciones que tienen los periodistas ultra acá. Y a mí me da la sensación que... A ver, si está, Pablo, lo mostramos nosotros. Ahí Javi Lanari me traía material de campañas que están... Ya no son de las redes. Por ejemplo, lo están haciendo propio dirigente del Frente Renovador, como Ignacio de Mendiguren. Poné el Milley-Milei-Massa. No sé si lo tenés, lo podemos recatar del material mío que teníamos ahí. Impresionante. Mirá, y si no, acá te lo estoy enviando. Mirá, esto es bien maniqueo, bien democracia-dictadura. No, no, ahí te lo acabo de mandar. Argentina sí, Milley no. Bueno, ellos quieren plantear desde el gobierno, desde el masismo en realidad, no del gobierno. Desde el masismo quieren plantear, Massa es la democracia. Sí. La antidemocracia. Sí. La antirrepública es Milley. Sí. Y mirá, y Massa es Argentina. Porque, ¿lo tenés, Pablo? Ahí te lo mandé. Eso, mirá. Ah, esto sí, lo vi. Este cuadro es tremendo. Mirá, mirá. Porque está Milley. En el otro lado no está Massa. Fíjate qué metamensaje. Massa es la bandera. Massa es la bandera, Massa es la Argentina. Milley es todo lo contrario. Orden, caos. Massa es orden, Milley es caos. Vida, armas. Salud pública, venta de órganos. Educación pública, voucher. Ama... Ahí yo me detuve. Ama al Papa, odia al Papa. Bueno. Ahora, eso podríamos discutirlo. Democracia, dictadura. Diálogo, autoritarismo. Respeto, agresividad. Valores inhumanos, le ponen a Milley. Bueno. Esto me parece que esto va a acrecentarse. De acá, en los próximos 13 días, va a ser todo el miedo que le puedan meter a la gente. Con Milley lo van a hacer. Y lo hacen nuestros expertos. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Viste que también hay un dicho, o por lo menos un relato, de Sergio Massa y los suyos. Si viene la derecha, vas a perder derechos. Sí, sí, sí. Hace rato que los argentinos han perdido, millones de argentinos han perdido millones de derechos, muchos derechos. El derecho a una vida digna. ¿Qué te parece? 40% de pobres. ¿Vos crees que los casi 20 millones de pobres que hay en la República Argentina, los 6 de cada 10 chicos pobres, tienen dignidad? ¿Tienen derecho a algo? ¿A algo? Por ejemplo, hoy, por ejemplo, en La Nación, dos artículos. Uno, el sistema de salud está roto. Si el sistema de salud está roto, ¿dónde está el derecho a la salud por parte de este gobierno que integra Sergio Massa? ¿Quién lo rompió al sistema de salud? Está roto. Se rompió. Está roto. La pandemia lo rompió, la guerra lo rompió, la sequía rompió el sistema de salud. La pandemia lo iba a fortalecer. Claro, lo iba a fortalecer. Para poner recursos para... Claro, obviamente. Bueno. El derecho a la salud ya te lo quitaron. Exacto. Y este gobierno ya te lo vienen quitando hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Sí. Y a estudiar, ¿no es un derecho estudiar? Totalmente. ¿No es un derecho? Totalmente. Y además, está violando también los derechos de los niños, ¿no? Según la convención de los derechos del niño. Viste que si se viene la derecha, te van a quitar el derecho, ¿no? Los vouchers o vaya a saber qué. Sí, sí, sí. Santa Cruz. Una nena de 7 años dice, me gustaría poder ir todos los días a la escuela. No, por Dios. El deseo de una nena de 7 años. Pero claro, hace más de 15 años que en Santa Cruz no se cumple con el ciclo lectivo completo. Durante la primera mitad del 2023, los estudiantes tuvieron apenas 27 días de clases contra 58 días de paro. Totalmente. Territorio de Alicia Kirchner. De los Kirchner. De los Kirchner. Néstor, Cristina, el nene, la nena. Todas. Y toda la carterba kirchnerista. Son de Santa Cruz. Totalmente. Hace 15 años vienen destruyendo sistemáticamente la educación. Sí. ¿Te das cuenta? Porque yo creo que es un plan que persigue el kirchnerismo y el populismo, ¿no? De esta gentusa. Cuanto más pobres, más ignorantes y más drogados estén, mejor para ellos. Mejor para ellos. Y les vamos tirando guita. Vamos tirando guita. Como ahora. Y mientras tanto vamos ganando alguna elección. Ahora, fíjate vos, y eso, el eslabón que le falta a eso es la cooptación del Estado. Lo que están haciendo en las dependencias del Estado, sea en ANSES o sea en un hospital, o sea... Mira, es terrible la militancia que están haciendo por el miedo a mi ley a favor de masa. Están tapizando. Los sectores de salud, por ejemplo, me contaban en Córdoba, ¿no? Sectores de salud, de la estructura del PJ más los gremios, el gremio de la salud, están trabajando para meterle miedo a la gente. Trabajar Córdoba, que es esencial para el voto. Miedo a la gente por si viene mi ley. Te van a sacar esto, te van a sacar lo otro, te van a sacar aquello. Y yo te digo, la salud pública está de rodillas. No se lo voy a contar a Claudio Sin, no se lo vamos a contar a la gente lo que ya sabe. Están de rodillas. Mirá, un amigo... Mirá vos, mi amigo... Pública y privada. Augusto Pomar me acaba de mandar. Esto que acabas de mostrar está en una gigantografía en la calle, en la vía pública. En la calle... Esperá, espera, espera. Pablo, te lo voy a mandar. Es muy impresionante la foto. ¿Está esto que es la 9 de julio? Augusto Pomar, sí. Si esto no es... Sí, claro. Esto es en la 9 de julio. Porque hay un colectivo que va al obelisco, así que esto debe ser... Ponelo. A ver, te acabo de mandar la foto. Dame un segundo. ¿En la calle te militan esto? Sí, mirá. Sí, sí, en la 9 de julio. Eso te milita. ¡Mamma mía! Te dije. No, no, no. Van a... Es miedo a full. Es miedo a full y guita a full. ¿Sabes cuánto sale en ese cartelito, no? Esperá, te voy a mandar un video. ¿Cuándo hay foto hay video? Guita a full. Muy impresionante. O sea, hay también una desesperación muy grande, como los números están tan finitos. Esto, eso que acabas de decir es la clave. Los números tan finitos. Me parece que es a matar o morir, vamos con el miedo a fondo. Es lo de Alfonsín. Alguien le parecerá una tontería. ¿Cómo lo están? ¿Cómo se están apropiando? Y esto es kirchnerismo puro. Mirá. La apropiación de la historia, la apropiación de próceres de la historia, la apropiación... La apropiación y el abuso que hacen de la figura de Alfonsín es vergonzoso y además permitido por exalfonsinistas, ¿no? Mirá, mirá lo de Alfonsín votaría a masa. Pon ahí el cartelito Pablo mientras procesás el video que te mandó Eduardo. ¿Puede ser? Mirá, el, el, este, mirá. Alfonsín votaría a masa. Videla votaría a mi ley. O sea, ahí está. Democracia, dictadura. Massa presidente, mi ley no. Democracia o dictadura. Ahora, esto es, además es bien, bien de la campaña de Brasil. Bien, bien anti-Bolsonaro. Obviamente, obviamente. Es Lula versus Bolsonaro, ¿no? Que los brasileños lo adaptaron a la República Argentina. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Igualmente, este, ayer hubo una marcha. ¿Viste las imágenes de la marcha? Vi, lo vi, lo vi por las redes. ¿De ayer? No, bueno, pero vamos a mostrarlo por la tele. Lo vi, porque realmente la marcha fue muy, muy impresionante. No sé si tenés algún video que te mandé. ¿Lo tenés, Pablo? Autoconvocada, una marcha autoconvocada. Sí, lo habíamos contado el viernes que estaba en las redes circulando. Dando vuelta. Dando vuelta. Que fue del obelisco a la Plaza de Mayo. Sí. Muy bien. Esta es alguna de las imágenes, ¿no? Sí, que... Yo la llamé la marcha del orgullo por la República y la democracia, ¿no? Tiene... En el anterior hubo otra marcha del orgullo. Sí. Por otras cosas. Y después te voy a mostrar algunas imágenes. Parece que están orgullosos también de hacer pipí, caca en la calle. Algo escatológico, ¿no? Esto tiene la impronta de los banderazos durante la pandemia. Algo... El espíritu, ¿viste? Sí. Me da la sensación, ¿no? Fue multitudinario, ¿no? Sí. Parece que para ser un domingo, ¿no? Autoconvocado. Esto ocurrió ayer, justamente. Ajá. Bueno, algunas imágenes del día de ayer. Y mostrá el orgullo que algunos sentían en la marcha del sábado, orgullosamente meando en la calle o haciendo popó. No. Haciendo uno y dos. Orgullosos. Hay que tener orgullo para eso, ¿no? Mamma mía. Asquerosos, cochinos. Qué asco. Sí. Hay que tener... Dios mío. Hay que tener impudicia. Sí, sí. Poca vergüenza, ¿no? Parece que lo hacen con orgullo, ¿no? Poca vergüenza. Muy bien. Mean y cagan en la calle con orgullo. La verdad... Impresión. Mirá, mirá. Un baño a cielo abierto. Usaron la ciudad como baño público. Exactamente, eso es. Tremendo. Tremendo. Una. Una. Y los vecinos de la ciudad de González tienen que soportar esto. Mamma mía. Me quedé pensando en los dos orgullos que te pusiste en relevancia. Bueno, sí. Algunos orgullosos de cagar en la calle. Sí. Y otros orgullosos... Pidiendo que no nos caguen. Pidiendo que no nos caguen. Otros pidiendo que no nos caguen. Mamma mía. Ya que estamos en la gera. Querido. Abrazo grande. Buen programa. Chau. Chau. Bueno, señores. Gracias.